¡Hola chicos! ¡Buenas noches! ¡Hola chicos! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno, parece que sí me escuchan. ¡Hola chicos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Permítanme, les voy a compartir pantalla. Creo que alguno de ustedes ya los he visto. Ok. Ahí estamos. Perdón, sí entré un poquito. Bueno, entré muy justo a tiempo. Entré unos minutos un poquito más tarde, pero es que vengo saltando de un grupo a otro. Entonces, estamos bien acá. Déjenme ver, solo voy a confirmar lo de la asistencia un poquito. Un poco más rápido. Dejemos, ok. Tenemos que... Ok, guys. Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Creo que algunos de ustedes ya los he... Ya los... Ya he estado en unos grupos. Y pues nada más, déjenme presentarme. Mi nombre es Carla Presa. Ya les voy a dar mi tarjetita. Bueno, la tarjetita virtual que utilizamos para la presentación. Por el momento, nada más agradecerles su puntualidad y pues su asistencia. Ya sé en las condiciones del clima que estamos y espero se encuentren muy, muy bien. Espero que estemos agatando con las medidas de prevención y esperando pues que las cosas no se empeoren y todo esté bien. Muchas gracias por su asistencia. Ok. Vamos a empezar. Ok, guys. Welcome. Buenas noches. Como pueden ver, mi nombre es Carla Vanessa Presa. Soy licenciada en idioma inglés. Muchísimo gusto. Como pueden ver acá, mi formación académica, mi experiencia laboral. En mi formación académica, tengo pues una licenciatura en idioma inglés con preespecialización en traducción e interpretación. Poseo un inglés avanzado, nivel C2. Y en cuanto a mi experiencia laboral, pues he sido Customer Service Representative en TELUS International. Y también he sido facilitadora del idioma inglés desde el 2022. Mucho gusto, chicos. Espero se encuentren bien. Al igual, así como yo me presenté, me gustaría conocer un poquito, bueno, tal vez de la manera en la que ustedes prefieren que yo les llame para así estar mucho más cómodo. Porque a mí, en cuanto a mi metodología de enseñanza, me gusta mucho que los estudiantes o los participantes se sientan muy cómodos a la hora de recibir y de participar. Entonces, en este caso, mucho gusto, chicos. Y pues vamos a continuar con unas, estos, unos puntos muy importantes, muy, muy importantes. Creo que ustedes ya lo saben, pero es mi obligación traerlo de nuevo acá a la mesa. Porque es esencial que ustedes los cumplan, los requisitos. Entonces, tenemos por acá, en cuanto a tareas y evaluaciones, tenemos que es necesario tener el 80% en promedio de tareas, de evaluaciones. Y pues para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos el 80%, al menos el 80% de su asistencia y el 80% de su participación en la plataforma, de su desarrollo en la plataforma. También dice, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. En este caso, ustedes me imagino que ya lo saben porque vienen de cursos anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí es como ustedes se hayan adaptado siempre y cuando tengamos en mente esta parte de acá. Que deben estar cubiertos, los temas ya cubiertos tienen que estar completados o completos antes de cada viernes a la medianoche. Porque ese registro es lo más importante, o sea, para que usted pueda finalizar el curso. Porque esto se envía InstaForce semanalmente, entonces así pueden evaluar todo su desarrollo académico. También el material de apoyo será compartido a criterio del maestro. En este caso, en mi caso, me gusta enviarles material de apoyo. Por el momento, vamos a utilizar mucho WhatsApp, en este caso ya sea para participaciones de tareas y pues para el resto de las, como les puedo decir, de las prácticas. Porque vamos a practicar mucho de manera oral y escrita. En este caso van a haber tareas que son audios, van a haber tareas que son simplemente oraciones que va a tener que completar. En este caso, no se preocupen si siguen teniendo dudas en cuanto a esto o siguen teniendo problemas en la plataforma. Ustedes lo pueden notificar en el grupo de WhatsApp que va a ser nuestro fuerte para apoyarnos en cualquier cosa. Ok, pues una vez más, tenemos en cuanto a tareas y evaluaciones, tenemos la semana 1 con la sección número 1 y la sección número 2. Como siempre, la semana 1 es en la que pues se siente un poquito más saturado porque te estamos recibiendo información prácticamente de dos unidades. Tenemos la semana 2 que tenemos la sección número 3 y tenemos el midterm que en este caso es la evaluación que se hace a mitad del curso. Esto es, en order to know how your development is getting greater. Entonces, cómo se está llevando a cabo su desarrollo dentro de la plataforma y dentro de las clases. Tenemos la semana 3, la sección número 4, que pues ahí es la más tranquila. Solamente tenemos una unidad por desarrollar. Y tenemos la semana 4 con la sección número 5 y el examen final, que es lo que incluye todo lo que hemos visto en el curso. Eso es muy importante porque posee, se divide en cinco secciones y pues es un poquito más largo que los demás. Y pues por acá tenemos algo que es muy, muy importante explicárselos porque son requisitos que se nos piden como facilitadores. Su asistencia a las clases. En este caso yo voy a tener cubierto todo lo que tenga que ver con lo de asistencia. No se preocupen y pues voy a tomarlo en cuenta. Ahora, el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje, eso es lo que les mencionaba, que voy a estar pendiente de cómo va su desarrollo también dentro de la plataforma, así como lo voy a hacer con los ejercicios que hagamos a través de WhatsApp. Y eso porque vamos a tratar de utilizar los medios de sacarle el huevo a los recursos que tenemos, ¿verdad? Pues tenemos el inicio de clases a los horarios establecidos, tener la cámara encendida es muy, muy importante y pues saben que la duración es de 60 minutos la clase. Tenemos acá también trabajar los ejercicios de la plataforma, que es lo que les estoy mencionando, para obtener su diploma. Esta política siempre es esencial traérselas porque para sí no tenemos ningún inconveniente más adelante. Y pues por supuesto las normas de convivencia. En este caso, a mí yo me tomo muy en serio lo de las normas de convivencia porque es algo que a mí me gusta trabajar con participación. De hecho, cada vez, dependiendo de cuántos estemos en el grupo, por ejemplo, si somos muy poquitos, va a ser mucho mejor en cuanto a participación porque cada quien va a tener su momento. En este caso, las normas de convivencia es de acuerdo al centro de formación. Tenemos el botón silencio que lo voy a utilizar solamente si lo necesito en el caso de que usted olvide apagar su micrófono y pues este, el ruido, el background noises están interviendo entre la clase. Solo en ese momento voy a utilizar ese botón. Mientras tanto, pues creo que todos lo tenemos bajo control. La lista de asistencia según el programa es lo que les digo. No se preocupen, eso yo lo tengo cubierto. De hecho, a la mitad de la clase yo ya tengo eso. Y pues tenemos lo del nombre completo, su cámara encendida, participación activa. Eso es muy importante. Eso participación activa puede ser de manera oral, de manera escrita. Eso puede ser a través de WhatsApp y a través de, pues, utilizando su micrófono. Tenemos el uso de chats que, bueno, vamos a utilizar mucho el chat de Zoom y también vamos a utilizar el de WhatsApp y lo de levantar la manito. Esto sea en caso de que yo esté, pues, explicando algo y surja la duda en el momento. Usted puede nada más levantar la manito por acá en Zoom y, pues, voy a atenderle su, la duda que tenga. Siempre mantener el respeto es lo más importante. En mi caso, siempre mantener el respeto, como les mencioné. Ustedes ya vienen de cursos anteriores de inglés. Ustedes ya tienen conocimiento previo en cuanto a esto. Por ende, no se preocupen si ustedes se equivocan, si ustedes pronuncian mal algo. No se preocupen porque para eso es que estamos acá para, con nuestra voluntad, estamos acá para aprender todo lo que podamos explotar de los recursos que se nos dan. Así que, por el momento, eso tenemos. Por lo que puedo ver acá, una vez más, a algunos de ustedes creo que ya estuvimos en el mismo grupo. La verdad, no estoy segura si son los mismos del grupo, pero reconozco los nombres de bastantes de ustedes. Así que nada más saludarles y decirles que mucho gusto. Creo que por acá puedo ver a Teresa, Catalina, hello, one more time, una vez más. Creo que también con Katia, no sé si sea lo mismo, Juan Linares, Ronald Flores, I remember you, Misael también. Y bueno, nice to meet you, Maribel Molina e Isidro Ernesto. Lo que estoy viendo es que, bueno, también Marlon. Estoy viendo que si seguimos acá en el mismo inglés, principiante, por ende pueda que veamos el mismo contenido que vieron anteriormente, bueno, en el grupo que estuvieron. But don't worry, esta vez esperemos lo hagamos un poco con mucha más flexibilidad. Y pues vamos a empezar. Y pues tenemos el warm-up activity acá. Tenemos este de acá que dice, what is your favorite month of the year? Esto es, todo lo que estamos haciendo es referente a la plataforma y el contenido que tenemos por ahí. Ustedes saben que pueden revisar, pueden revisar su plataforma, pueden encontrar el libro digital, que es en el que trabajamos, es en el que nos basamos para las clases. Por ende, usted, si necesita más apoyo en cuanto a material así, puede utilizar ese mismo. También los videos que están cargados en la plataforma. Entonces, acá tenemos un pequeño warm-up activity que es, what is your favorite month of the year? Este es en cuanto a months and dates. Months and dates. es un tema que prácticamente tal vez usted ya está relacionado anteriormente, ya que es entre los básicos todavía, pero es muy importante poder dominarlos. Entonces, en cuanto a todo esto, en cuanto a su escritura, en cuanto a su pronunciación, es muy importante tenerlo en cuenta que vamos a necesitarlo en algún momento. Entonces, tenemos acá los meses y las fechas. Pero nada más decirles, pues, que... Espérame, déjame ver. Que estoy revisando. Y pues acá tengo... Bueno, tengo algunos que sí, nunca los he tenido en grupos, pero vamos a esperar que nos adaptemos a la forma en la que trabajo. Como les digo, no lo hago muy, muy difícil la clase, sino que lo hago muy en el aspecto activo, en el aspecto de que voy a necesitar que me participe mucho, mucho. Entonces, vamos a empezar. Tenemos months, los meses del año. Esto es necesario que usted aprenda, por ejemplo, a su correcta pronunciación desde el momento en que estamos haciendo an introduction to the topic, que estamos introduciendo el tema. Es necesario que usted tome, por ejemplo, la pronunciación exactamente así, para que se le facilite más adelante. Entonces, tenemos por acá los meses del año. Tenemos January. January, que es enero. Tenemos February, que es febrero. Tenemos March, que es marzo. Tenemos April, que es abril. Tenemos May, que es mayo. Tenemos June, que es junio. Tenemos July, que es julio. Tenemos August, que es agosto. Tenemos September, que es septiembre. October, octubre, octubre. November, noviembre. Y tenemos December, que es diciembre. En este caso, lo que vamos a evaluar en este momento es como... Teacher, excuse me, you can repeat me, please. The first and the second months, please. Excellent. No problem. The first is January. January. The second one is February. Si pueden escuchar, esta R no existe. Bueno, existe una pronunciación con la R, pero lo ideal es sin la R. Solamente es February. February. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos una pronunciación muy, muy, como les digo, muy fuerte. En cuanto a la J y en cuanto a la R. Existe una pronunciación muy, muy fuerte en las sílabas que tienen esas letras. Si ustedes pueden escuchar, January. January. Existe acá, en esta de acá, ERI. ERI. Es muy, muy fuerte la pronunciación. Por ende, es importante que hagamos énfasis en eso. Si lo vamos a revisar una vez más. Por ejemplo, January. No es lo mismo decir January, porque usualmente esta la pronuncia como January. No sé si alguna vez lo escucharon así, pero en realidad es January. Y lo vamos a hacer de esa manera, con la R muy bien pronunciada. January. Y acá tenemos February. February. No vamos a utilizar la R. Solamente February. ¿Es que está bien para ti, Katia? Sí, profesores. Gracias. Ok, genial. Ok, aquí tenemos el resto. Tenemos March, April, May. Como les dije, June. Acá tenemos otra vez lo de la J, J. En English, esto tiene mucha fuerza. Esta letra tiene mucha fuerza porque suena más que todo como una J en español, ¿verdad? Entonces, tenemos January. July. I, tenemos June. June. Acá tenemos August. August. Esto se vuelve como una O. Cada vez que ustedes vean esta A y una U, se vuelve como una O. Sería como August. August. September. October. November. December. Y siempre el énfasis en la letra R. October. November. And December. Entonces, ¿qué sucede con esa pronunciación? La vamos a necesitar siempre. En el aspecto de que cuando nosotros escuchemos, porque yo esperaría que ustedes puedan hacer uso de recurso extra, ya esto ya sean canciones en inglés, películas en inglés, series y cosas así, pues si usted recibe una enseñanza extra de inglés, pues siempre empecemos a utilizarlo así. Empecemos a utilizarlo a como lo escuchemos. Y si usted puede, si usted consigue material, if you get to listen to music or watch movies, you can listen to the people when they are talking, que ellos pronuncian, ellos pronuncian muy bien todas estas, bueno, todo lo que decimos que tiene mucha fuerza. Cuando digo que tiene mucha fuerza, es porque es mucho más fácil detectar esas palabras por la fuerza que tienen las letras. Por ejemplo, April. April. Desde que menciona la A, pues nosotros podemos deducir que está hablando pues del mes, ¿verdad? April. Así lo mismo con November, porque son palabras muy parecidas a las que tenemos nosotros en español. Entonces, en este caso, vamos a tratar de pronunciarlo exactamente así, como lo escuchamos de la manera correcta. O sea, January, February, March, April, May, June, July, August, september, october, november, december, y así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los meses y obviamente tenemos una abreviación. Está abreviado. Esto usualmente dependiendo lo que ustedes busquen, por ejemplo, todos tenemos un propósito para aprender inglés, ya sea para hablarlo, para viajar, para trabajar, o simplemente por ocio, porque a usted le gusta como un hobby. Siempre vamos a necesitar lo de las fechas. ¿Qué quiere decir? Usualmente en los trabajos que requiere inglés, cuando tratamos con, por ejemplo, con datos personales de las personas, something like that, podemos ver acá algunas de las cosas, algunas de las abreviaturas en inglés. Entonces, estas son para cada mes del año y pues son muy, muy parecidas a las de español, a excepción de January, de enero, ¿verdad? Y pues de ahí la mayoría sí son muy, muy parecidas. Entonces, eso es importante que lo sepan porque usualmente en cosas, en escrituras, o ejemplos que ustedes encuentren en inglés, van a encontrarlo a veces usualmente con la abreviación. Esto significa que está abreviado, pero no es que esté en español, simplemente es que se parecen mucho las abreviaciones en español y el inglés. Entonces, ahí tenemos eso y pues tenemos las fechas, que es one of the most confusing topics, en cuanto al inglés básico, ¿verdad? Lo de las fechas confunde un poco porque no utilizamos los números que convencionalmente usamos como one, two, three, four. Utilizamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así para dar una fecha. Por ejemplo, decir, podemos decir, 21 de octubre. En español solamente decimos el número y de ahí decimos el mes. En inglés es diferente. Bueno, no tan diferente, pero simplemente que lo utilizamos como primero, segundo, tercero, ¿verdad? Por ejemplo, may, fourth, cuatro de mayo, July, twenty-one, el veintiuno de julio, cosas así lo utilizamos. En inglés se lee así, pero en español pues lo vamos a leer de la manera que usualmente lo hacemos en español. Por ejemplo, no vamos a decir cuarto de julio, ¿verdad? Sino que cuatro de julio. Entonces tenemos por ahí, por ejemplo, July, fourth, podemos decir August, twenty-one, August, first, el primero de agosto, el veinte de agosto, August, twenty, pero vamos a utilizarlo así, de esta manera. Es por eso que todas las fechas llevan con ese término, o sea, abreviado. The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ninth y tenth. Siempre y cuando haciendo el énfasis de el TH. Cuando tenemos ya esto es el TH, que es una pronunciación muy importante, que bueno, ustedes ya, algunos de ustedes ya se los expliqué y es como, se los expliqué anteriormente, es como la, mencionar como una D, es como utilizar una D al final de la palabra. Third, por ejemplo, second, esos no llevarían eso porque no llevan TH, no llevan TH, ¿verdad? Pero por ejemplo, fourth, fourth, es como mencionar una D, pero sacando un poquito más el flujo de aire, ¿verdad? Fourth, fourth, de esa manera. Y así tenemos lo de las fechas, como les dije, siempre se le coloca eso a las fechas, esto es por un orden gramatical, se puede decir que se coloca esas, esas abreviaturas entre las fechas. Ya sea como les dije, no quiere decir que estemos diciendo el décimo de noviembre, sino que estamos hablando que en inglés sí se necesita eso. Tenth, November 10th, así. Entonces, do you have any questions, tienen alguna pregunta sobre esto en cuanto a lo de los months and dates? Any questions? Any questions, Richard. Okay, no questions. Vamos a ver. Tenemos acá today's date, esto, bueno, esto no está así, esto está incorrecto porque today's date is it's totally different, pero vamos a ver estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, tenemos lunes 17 de julio de 2023, digamos. Entonces, tenemos un orden, tenemos un orden que en español pues tenemos, es diferente. En español pues simplemente tenemos lunes, tenemos el día, luego tenemos la fecha, luego el mes y al final el año. En inglés no, tenemos el día, tenemos el mes, luego la fecha y al final el año. Así como este ejemplo, lunes 17 de julio de 2023, tenemos monday, july, acá sería 17, 23, 17. Tenemos yesterday, date, sunday, por ejemplo, tenemos domingo 16 de julio 2023. En este caso, sí cambia el orden como les mencioné. Tenemos sunday, tenemos el día, luego tenemos el mes, luego tenemos la fecha y por último el año. Eso es muy importante a la hora de escribir fechas. ¿Por qué? Porque no, porque usualmente van a ver, no vamos a ocupar mucho el día, sino que cuando se refiera a fechas vamos a utilizar nada más el mes y la fecha, ¿verdad? July 16, 23, 2023. Tenemos tomorrow's date, la fecha de mañana. Bueno, en este caso it's quite different. Tenemos Tuesday, July 18, 2023. Lo mismo, tenemos lo mismo acá. Entonces, eso es totalmente diferente. No mucho, ¿verdad? Simplemente el hecho que cambie el orden de la fecha y el mes, pero de ahí sí se escucha diferente ya que tenemos el th y pues tenemos eso simplemente lo hace que sea muy muy diferente al español. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos special day, plus birth to be, plus on y el month. Esta es una estructura y plus day. Tenemos una estructura para crear oraciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos utilizar esas fechas? ¿Cómo las podemos integrar en una oración o en un ejemplo? Acá tenemos una estructura que dice el día especial, el verbo to be, que obviamente nosotros ya revisamos. Bueno, tal vez en el módulo 1 ustedes recibieron este tipo de explicación para el verb to be y pues tenemos una preposition, tenemos on, tenemos month, que es el mes y tenemos date, que es la fecha. Entonces, ahora que tenemos esa estructura, podemos ver cuáles son los elementos que tienen cada una. Entonces, ¿qué es lo que podemos, cómo podemos crear estas oraciones? Va a decir special day, tenemos el verb to be, tenemos on, tenemos month, tenemos date. ¿Cómo podemos identificar esos elementos? Ok, tenemos my birthday, es un special day, es un día especial. My birthday, tenemos el verbo to be para my birthday, sería es, porque estamos hablando del birthday, ¿verdad? El verbo to be sería es, la palabra on, el mes, october, y la fecha, twenty first, october twenty first, así. Entonces, esta, como les brindo la estructura, será mucho, mucho más fácil crear oraciones, crear ejemplos, porque en este caso los vamos a necesitar incluso para cuando finalicemos esta clase lo vamos a necesitar. Entonces, tenemos acá otro ejemplo. Tenemos Independence Day is on July 4th 4th in the United States. Independence Day es el special day, ¿verdad? El special day es Independence Day, tenemos verb to be, es, el verbo to be, es, tenemos la palabra on, tenemos el mes, July, y tenemos el date, tenemos la fecha, tenemos 4th, 4th, esta ya es información extra que es opcional, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí esa estructura. Now we are going to practice, let's practice. Acá tenemos, bueno, ustedes saben de los holidays o los special days que tenemos en el año, nosotros tenemos muchos, bueno, aquí en, bueno, en Latinoamérica celebramos muchos holidays o special days, pues tenemos New Year's Day, tenemos Valentine's Day, tenemos Mother's Day, do you know any other, any other special day? ¿Conocen algún otro, algún otro día especial o holiday that it's been needed to be mentioned here? Independence Day, Independence Day. Okay, awesome, Independence Day, what else? I heard someone else. Woman Days. Can you repeat? Woman, Days. Okay, Women, o podemos decir Woman Day, yes, I'm going to explain that later, voy a explicarles eso un poquito más tarde. Tenemos, okay, ese es un día que celebramos acá también, bueno, no celebramos, verdad, sino que hacemos como otro tipo de celebración, se puede decir, y what else? Father's Day, Father's Day, awesome, yes, what else? Ya tenemos varios, ¿qué más nos falta? Tenemos Father's Day y es importante, ¿verdad? Porque en algunos de ellos, pues, esa suerte, entonces es importante. so we have, here we have the other ones, como les dije, tenemos los que son más básicos, tenemos New Year's Day, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, what else? What do you think? What about Teacher's Day? We have Teacher's Day, tenemos Dia del Maestro, tenemos, yes, what about Christmas? Children's, awesome, Children's Day, yeah, Children's Day, we have Dia del Niño, ¿verdad? We also have, what else? Let me see, Christmas, as I mentioned, tenemos, bueno, New Year's, ya lo tenemos, what else? what about the Holy Week? The Holy Week. Do you know what is that? Holy Week? Semana Santa. Semana Santa, right, tenemos ahí, tenemos también Vacations Week, que es en Augusto, para nosotros en August, que empiezan las vacaciones de Augusto, ¿verdad? Sería como Vacation Week, and it is in August. Ok, ahora que ya tenemos los días o los holidays, los special days, ahora que me pueden decir de las fechas de cada uno de esos holidays, por ejemplo, New Year's Day, do you know? How do you say the New Year's Day date? January 1st, January 1st, excellent, January 1st, ahí tenemos uno ya, thank you so much, tenemos el primero, tenemos New Year's Day, what about Valentine's Day? Do you know what is the Valentine's Day date? Anyone? February 1st, February 14th, cada vez que vean esas palabritas con el teen, es donde vamos a hacer énfasis, ¿verdad? En el teen, la fuerza de Dios va en teen, ya sea 15, 14, 13, 17, así, entonces es February, ¿se acuerdan? February sin la R, February 14th, is Valentine's Day, what about Mother's Day? Do you know when, what is the date for Mother's Day? Anyone? Mayfeng, awesome, Mayfeng, siempre con el énfasis en el TH, ¿verdad? Que es como, vamos a terminar como si decimos una D al final, pero vamos a sacar un poco de aire cómodo, así, 14th, por ejemplo, 10th, 10th, y así lo vamos a pronunciar, entonces tenemos Mother's Day, it is, Mother's Day is in May 10th, May 10th, el día de la madre, el día de las madres es el 10 de mayo, what else? Uno de los que mencionaron, what about con el que mencionamos de Christmas? Do you know, do you know, how do you say the date for Christmas Day? Anyone? December 24th. Excellent, December 24th. Here in Latin America, aquí en it is like our custom to celebrate Christmas in December 24th, porque nosotros aquí en Latinoamérica usualmente celebramos el 24, right? But in the north side, por ejemplo, in the United States, Canada, Europe, they celebrate Christmas in December 25th, but it's okay. Vamos a decir que acá Christmas Day is on December 20th, ¿se acuerdan de esto? Bueno, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo podemos decir el día de Navidad es en? Vamos a decir la fecha, por ejemplo, Christmas Day is on December 24th, así, para eso nos sirve esta fórmula acá, entonces es como vamos a practicar. What else? ¿Qué más? ¿Qué otras fechas de las que mencionamos? What about Independence Day? Can you mention the date using this structure? Pueden mencionar la fecha, o sea, pueden decirme la fecha utilizando esta estructura, así como les doy el ejemplo de Christmas, ¿cómo lo formularían utilizando esta fórmula de acá, esta estructura? Independence days is on September 5th, 15, no sé cómo se pronuncia, 15, 15, 16, 16, 16, excellent, thank you so much, Teresa, y así exactamente es, podemos decir, Independence Day is on September 15th, así es como vamos a identificar ciertos elementos de esa estructura utilizando los ejemplos que nosotros mismos estamos dando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, what else, what about Father's Day? ¿Alguien me puede decir, utilizando la estructura? Any volunteer? Así como lo mencionamos o los otros participantes lo mencionaron, do you know the special day, the prep to be, la palabra on, el month y el date? Can you create a sentence using that special day? ¿Pueden crear una oración utilizando el Father's Day date? La fecha del día del padre? Do you know? Sería hola? Hello? Yes, I can hear you. Father's Day is on July 17th, 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 here we have Father's Day, excelente, is on July 17th, si, verdad, I'm not sure si es el 17 de julio, I'm not sure, but it's okay, excelente. This teacher is 17th, June. Oh, June, okay, excellent. I no estaba segura. Thank you so much, okay, guys? Entonces, lo importante es que ustedes están utilizando esta fórmula y me parece excelente. Así es como podemos empezar a crear, empezar a comunicarnos. por eso me parece esencial siempre traerles como estructuras para que ustedes se les haga mucho más fácil. De esta manera nos vamos a comunicar. En este caso vamos a practicar siempre y lo vamos a practicar de manera oral y escrita, por lo que vamos a continuar. Vamos a continuar, luego vamos a hacer muchos más ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos acá que dice months and dates are used to express special days following the correct structure. Do you remember the structure? ¿Se acuerdan de la estructura? ¿Pueden mencionarme los elementos de la estructura? Verb, no, is subject, verb to be, verb and adjective. Ok, awesome. Lo dijimos bien, bien, bien así, bien técnico, ¿verdad? Thank you. En realidad sí, pero digamos que lo vamos a hacer de manera más fácil en este entonces. Digamos que la estructura por el momento para decir las fechas, por ejemplo, una estructura para decir algo que tenga que ver con las fechas puede ser esta, usted puede decir, ok, los elementos son special day, el día especial, el verb to be, el verbo to be, la palabra on, el mes y la fecha, ¿verdad? Esa es una estructura. Esa estructura la podemos utilizar para comunicar ya sea fechas y no solamente special days como les dije puede, así como este ejemplo de acá puede decir my birthday, my birthday, ¿verdad? Mi cumpleaños es tal y tal. Así lo podemos utilizar. Entonces, ahí teníamos eso de la structure. Ok, antes de todo esto lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a bueno, acá dice do you have any question about the topic? Vamos a resolver si tenemos preguntas porque vamos a continuar con haciendo el ejercicio, una práctica siempre en el chat pero de esa práctica nos vamos a pasar también como a whatsapp porque vamos a practicarlo de manera oral también. Entonces, tenemos acá una vez más lo de los months and dates una vez más para adentrarnos. ¿Por qué les voy a vamos a ver de nuevo esto de la pronunciation? Porque me parece muy muy importante que lo sepan porque lo que va a suceder es que para la hora de practicar yo les voy a pedir un audio vamos a hacerlo de esa forma lo que vamos a hacer es que vamos a participar más en whatsapp vamos a dejar nuestro ejemplo porque les voy a pedir al final como qué es lo que vamos a hacer en sí en cuanto a las fechas y usted va a escribirlo lo va a digitar en un mensaje y luego va a grabar una esto es con el propósito de escuchar su pronunciación de qué tanto vamos mejorando y así entonces les voy a leer una vez más lo de la pronunciación con referéndonos a los meses tenemos una vez más la fuerza de voz va en no vamos a decir january eso estaría incorrecto es january aquí vamos a hacer la fuerza de voz y quiero escuchar como ese énfasis en la letra r así como en la segunda que tenemos february acá la fuerza de voz está acá en esta sílaba fe february y aquí no vamos a utilizar esa r solamente es february tenemos march march acá tenemos puede que sea una palabra muy simple pero si tenemos esa r vamos a hacerle énfasis como march no vamos a decir march porque lo estaríamos diciendo en español y eso sería incorrecto porque es una palabra en inglés por ende vamos a decir march march tenemos april april acá ei es la fuerza de voz ei april ahí tenemos abril april tenemos may may esta es una palabra corta pero por ende no se dice may se dice may may mayo tenemos june june aquí también tenemos la fuerza de voz en la j como les dije que tiene mucha fuerza y pues sería en esta sílaba jun jun tenemos july july aquí se pronuncia july con esta griega july 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 suena así diferente suena muy muy diferente a lo que tenemos en español porque algunas si suenan parecidas pero july suena totalmente diferente a julio ¿verdad? entonces tenemos acá august que les dije august que esto se vuelve como una o tenemos august tenemos september september aquí no vamos a notar mucho la fuerza de voz ¿verdad? porque tenemos muchas sílabas september acá está la fuerza de voz tem entonces pero vemos que lleva muchas eres por ende perdón lleva una r por ende necesitamos hacerle énfasis september lo mismo con october october la r por ahí y esa o es o o october october así suena totalmente diferente decir october porque lo estamos diciendo en spanish y lo que estamos tratando es tratar de adaptar nuestro vocabulario tratar de adaptar nuestro flujo de aire a las vocales en inglés las sílabas en inglés si me voy a entender vamos a tratar de adaptar nuestros labios nuestra lengua el movimiento que tiene todo eso es es un paso a paso pero lo vamos a lograr porque al final vamos a vamos a escuchar cómo es su pronunciación en sí o cómo ha ido mejorando acá tenemos november november acá no es no no decimos con noviembre suena muy parecida november a noviembre pero como siempre tenemos una r por ahí por la que vamos a hacer énfasis ahí en su pronunciación november november y tenemos december december aquí es como una i december y tenemos otra vez una r ok vamos a pasarnos acá porque a lo que escuché pueda que sigamos teniendo problemas en cuanto a cómo pronunciamos los números verdad todos los números por ejemplo acá podemos verlos estos son el first second third fourth así como ustedes se lo saben probablemente ustedes se sepan algunos números en inglés como el one two three four five six seven eight así tenemos los números que terminan con el th entonces cada vez que veamos esto por ejemplo si le quitamos el th a esta palabra solamente dice en su forma base verdad thirteen todas las que lleven esa teen la fuerza de voz va a ir ahí thirteen no vamos a decir thirteen porque sería incorrecto estamos poniendo la fuerza de voz al inicio en este caso será en al final todo lo que lleve teen fifteen fourteen thirteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty y así aquí ya es un poquito más fácil tenemos twenty first twenty second twenty third twenty fourth y pues es importante siempre hacer énfasis así como les mencioné entonces do you have any question tienen alguna pregunta en cuanto a esto en cuanto a la pronunciación de alguna palabra lo que sea because we are going to practice ok y aquí tenemos el orden una vez más acá tenemos el orden como les dije tenemos primero el día luego tenemos la fecha en español verdad luego tenemos el mes y luego el año pero en inglés la vamos a usar totalmente diferente así monday por ejemplo tenemos el día luego tenemos el mes luego tenemos la fecha siempre con su respectivo th si es que lo necesita porque los números quitándole del primero segundo tercero necesitan el th siempre y pues tenemos el año así podemos decir today's date yesterday's date tomorrow's date la fecha de hoy la fecha de ayer y la fecha de mañana eso significa y pues ahí tenemos ese orden que es muy importante también es importante saberlo porque cuando usted como les digo cuando el propósito que usted tenga para el aprendizaje del inglés digamos que sea para trabajar y lo que usted necesite de lo que usted trabaje requer o tenga que ver con fechas usted va a colocarlo así primero va a colocar por ejemplo la el perdón el mes luego la fecha y de último el año así nosotros colocamos primero la fecha verdad luego el mes y luego el año porque pues así es en español pero en inglés se coloca al revés se coloca primero el mes luego se coloca la fecha y luego se coloca el año por si ustedes llegan a leer fechas así en inglés es de esa manera y pues acá una vez más lo de la estructura que es importante por lo que les digo por lo que vamos a hacer vamos a movernos acá estos ejemplos son los que ya vimos y pues tenemos aquí los holidays o los special days en este caso podemos utilizar estos podemos utilizar los que mencionamos ya en la clase o los que mencionamos como ejemplos para hacer la práctica que vamos a hacer si usted encuentra uno nuevo ya sea de aquí de este país de nuestro país o sea del extranjero no importa lo que yo quiero es que le pongamos como el orden o utilicemos esa estructura verdad y aprendamos pues a pronunciarlo correctamente y a estructurarlo correctamente entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer siempre vamos a colocar por ejemplo les voy a mostrar acá así como lo hicimos acá así como hay ejemplos acá de special days plus verb to be plus the word on plus the month and plus the date qué vamos a hacer vamos a crear vamos a hacer dos ejemplos vamos a hacer así como estos van a ser diferentes en este caso si usted gusta agregar más información así como dice en este ejemplo de acá es opcional usted puede hacerlo de ahí si usted prefiere solo hacerlo así como con los elementos que están en la estructura por supuesto que lo puede hacer entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a colocar primero en el chat de whatsapp lo vamos a hacer de esa forma vamos a practicar así vamos a colocar en el chat de whatsapp primeramente va a colocar sus dos oraciones así de esta manera correcta son dos fechas diferentes como le digo es opcional puede ser con el día festivo que usted prefiera ya sea de aquí o sea del extranjero luego de eso quiero escuchar lo que va a hacer es que se va a grabar en una notita de voz leyendo las dos oraciones leyendo las dos oraciones esas dos cosas son las que yo le voy a chequear yo le voy a evaluar de acuerdo a lo que vamos avanzando ¿verdad? entonces yo puedo estar segura si usted en este caso necesita como refuerzo en pronunciación o necesita refuerzo de algo más de gramática en este caso voy a escuchar todas las notitas que me manden y toda su participación yo siempre tomo en cuenta la participación que tienen ustedes acá por el momento lo vamos a hacer así probablemente el resto de la semana ocupemos siempre whatsapp ocupemos lo de las notas de voz y también ocupemos los foros de la plataforma esto es en cuanto como les digo la semana uno siempre es como más saturada porque se ven dos secciones en la misma solamente en cuatro días así que vamos a tratar de hacerlo de pulir todo lo que podamos así que eso es lo que vamos a hacer ahora ¿tienen alguna pregunta en cuanto a esto o en cuanto a la plataforma en cuanto a lo que vamos a hacer o en cuanto a la pronunciación algo lo que ustedes necesiten ¿alguna pregunta? no 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 en la plataforma no me aparece el módulo 3 ahí se los envié por por el grupo ah ok perfecto si está bien de hecho eso es lo que tenemos que hacer primero como les dije si ustedes tienen como dificultades lo primero que usted debe hacer es como enviar un mensajito al grupo porque ahí está nuestro coordinador el que se encarga de nuestro grupo específicamente así cualquier problema técnico de la plataforma nos pueden proveer con las soluciones ¿verdad? entonces esperemos a ver si nos provee ayuda de nuestro coordinador y si no pues si nos vamos a adelantar a buscar más ayuda con el resto de coordinadores por el momento así estamos no sé si tienen algún comentario algo que prefieran ustedes algo que no les guste o algo que no estén de acuerdo lo que sea comentario pregunta esto es para que con el propósito de que estemos mucho más cómodos ¿verdad? mucho más cómodos así podemos compartir si tenemos pues la duda a veces tenemos una pregunta y nos da pena o nos da miedo participar o algo así y tal vez el resto tiene la misma pregunta entonces nos estamos ayudando ahí todos ok si por el momento no hay ninguna pregunta pues así vamos a estar este voy a esperar lo de lo de whatsapp lo que les puedo decir es que puedo esperar les hasta ok antes les puedo esperar antes de la clase de mañana en ese caso para revisarle cualquier cosa que usted necesite el refuerzo yo se lo puedo escribir yo se lo voy a escribir ahí en el grupo siempre y pues lo voy a mencionar en la clase cuando sea necesario entonces if you don't have any other questions si no tienen ninguna otra pregunta espero ver su participación por ahí por whatsapp y pues no sé algo más es que necesito saber si ustedes pues están están si me entendieron lo que vamos a hacer o algo así excuse me we're going to make two sentences using the topic of today excellent yes we are going to use the structure this one esta que dice special day birth to be on month date we are going to use this structure y vamos a crear dos oraciones vamos a utilizar siempre días festivos como les dije puede ser de aquí puede ser del extranjero puede ser un día especial para usted la cosa que necesito es que coloquemos por ejemplo el special day el verbo to be y los elementos que pide aquí la estructura entonces lo voy a escribir y va a grabarse leyendo las dos oraciones por el momento lo vamos a dejar así dos oraciones para ir un poquito más despacio verdad y así no sé si si está claro Katia o do you have any other question no the shirt is clear ok awesome ok guys share a question yes tell me y es como se pronuncia el año y esa parte no la puedo pronunciar ok don't worry como así el año la palabra año o no el año ok don't worry en este caso cuando tengamos por ejemplo fechas como 1998 por ejemplo vamos ahí se pronuncia por ejemplo 90 98 se pronuncia dividido verdad por ejemplo 1998 98 algo así se pronuncia cuando tenemos es Sampar tiene ahí enfrente ahorita sería como sería la pronunciación 2023 2023 2023 ajá ok excelente nosotros vamos a tener dos opciones para pronunciar cuando estamos hablando del 2000 tenemos podemos decir 2023 o podemos decir 2023 que es lo más común que vamos a escuchar 2023 yes excelente desde el 2020 2021 2022 2023 así por ejemplo y si ya es antes de los años 2000 de los años de 2000 es donde se pronuncia igual se pronuncia 1998 por ejemplo 1998 lo separamos así como el 2023 es como 1998 así ok ok solamente yo thank you yes solamente de los 2000 en adelante es que tenemos válidas esas dos pronunciaciones del 2000 hacia abajo no solamente de los 2000 en adelante que es 2023 o 2023 que es lo más fácil verdad entonces guys any other question that's it for today si no tienen no questions entonces eso sería todo por la clase de hoy esperaría su participación mañana bueno ahora o mañana lo del grupo de whatsapp y pues if no more questions guys siempre pues nada más recordarles que tomemos mucha cautela con las medidas de prevención en cuanto a lo del clima y pues cuídense mucho espero pues que pasen una linda noche have a good night and see you tomorrow guys nice to meet you good night teacher bye yes good night teacher bye 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 good night bye bye see you bye bye thank you thank you thank you thank you thank you Gracias. 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 Gracias.